Quiero un hombre femenine, un latine que baila pa' mi y solo pa' mi Me cocine, me desfile, me lleve al cine Lo quiero pa' mi y solo pa' mi No te necesito a ti, ni tu a mi Tú y yo somos iguales, para de pedigree Give me a treat, te haces perder los modelos modales Free me, estoy loca en este party Dream, scream, sabes que yo soy tu daddy Quiero un hombre femenine, un latine que baila pa' mi y solo pa' mi Me cocine, me desfile, me lleve al cine Lo quiero pa' mi y solo pa' mi Nanananananana Anda, sube, te sellado Yo encima pongo mi mano en tu cuello Dices que eres un freak, muéstrame si Hoy quiero ser tu acto, esto va, quiero Me, estoy loca en este party Dream, scream, sabes que yo soy tu daddy Quiero un hombre de menine Un latine que baila pa' mí y solo pa' mí Me cocine, me desfile, me lleve al cine Lo quiero pa' mí y solo pa' mí Na, 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 na Na, 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 na Free me, estoy loca en este party Dream, scream, sabes que yo soy tu daddy Free me, estoy loca en este party Dream, scream, sabes que yo soy tu daddy Dada, 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 d La, 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 la La, 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 la